La idea de este proyecto en concreto viene desde hace diez años atrás, cuando yo encontré a David G. Cerdeño en una actividad que él hacía de divulgación y a mí se me generaban inquietudes. Yo veía la forma de hacer divulgación científica como algo performático y además algo artístico. Atención a tus propios pasos, al sonido de tus pasos. Esto hay que hacerlo, sí. Yo vengo de la física de partículas, de la física teórica, y para mí esto era principalmente, sobre todo al principio, era un experimento para extender un poco, expandir lo que yo puedo comunicar o abarcar dentro de la física. Es decir, simplemente un experimento casi utilitario. Me llamo Rebecca Collins, soy artista investigadora y profesora de arte contemporáneo en la Universidad de Edimburgo. Este año estoy en España, en residencia en el Instituto Físico Teórico dentro de la Universidad Autónoma de Madrid, con un proyecto que se llama Parámetros para Comprender la Incertidumbre. Trato de buscar conexiones entre los procesos creativos de las artistas y los procesos de investigación de las personas trabajando, en este caso, en física teórica. Están los conceptos científicos y los conceptos y efectos en la práctica artística. Y no somos unos mejores que otros, son diferentes maneras de pensar que creo que se pueden encontrar. Esta parte del proyecto se llama Prácticas Colectivas de la Incertidumbre, que es un taller de tres días en Azala, en el País Vasco, donde reunimos casi 20 personas que vienen de distintas disciplinas. La sala es un espacio de mucha apertura, con mucha disposición al sí, venga, vamos a liarla, vamos a liarnos. Es un espacio que permite momentos intensos de convivencia, como lo que son tres días, os parecen dos semanas. Tiene un choco común, donde comemos todas juntas. Entonces, esa convivencia también de alguna manera amplifica lo que se trabaja en los estudios o en los procesos más de laboratorio. Una de las grandes preguntas que está dentro de ese proyecto Parámetros para Comprender la Incertidumbre, es cómo se puede hacer divulgación científica a través de prácticas creativas. El tiempo nos falta para poder encore desarrollar y poder aprovechar de todo lo que está pasando, y de la aventura humana que estamos viviendo. Creo que es una posibilidad para meter el pie un poco en esos ámbitos, quizás desde lo más abstracto, no solamente a la hora de divulgar, sino también para crear y pensar desde otros lados, perspectivas que no te habías imaginado. Hacen falta, verdaderamente, y lo hemos constatado en estos días, este tipo de encuentros que ciertamente exceden o desbordan los márgenes habituales, tanto de lo académico, en su vertiente científica, también en la humanística, y desde luego en el ámbito de las artes, las urgencias cotidianas y esas inercias, que en todos estos campos nos van acomodando hacia ciertas rutinas, pues claro, aquí se desmontan, cuando tienes que cuestionar tu propio lenguaje para explicar tu práctica a un científico, un físico teórico, o desde el punto de vista, ya digo, de otras artes, incluso los que procedemos de la música, etc. Solamente eso, más allá del enriquecimiento personal y el, en fin, habitar un espacio como este de Asala, aquí cerca de Vitoria, bueno, corroboran esa necesidad apremiante, casi urgente, de crear espacios de posibilidad como este que hemos celebrado en estos días. A mí siempre me ha interesado mucho el arte y siempre he pensado que el arte y la ciencia tienen puntos en común, sobre todo en la forma, en el proceso creativo, al menos en el de la ciencia más teórica, y siempre me ha interesado explorar estas conexiones. Gracias por ver el video. ¿Cuál es una intersección común en todas las formas de conocimiento? Pues en general, las preguntas, ¿no? El preguntarse cosas es una especie de intersección trivial que es común a todas las formas de conocimiento. Entonces, mi idea con Iván y con Coco era básicamente darles elementos que para ellos serían nuevos sobre física teórica y en particular de agujeros negros y ver qué preguntas suscitaba en ellos y qué respuesta musical ofrecían a las mismas. Y eso nos ha permitido abrir un espacio de diálogo con él donde él nos ha contado un poco cuál es su trabajo y qué cosas estudia en relación a los agujeros negros. Todo lo que él nos iba contando son detonantes que nos encienden mechas, ¿no? Y también es cierto que en general los artistas no necesitamos mucho detonante para empezar a volar, pero cuando los detonantes son así de evocadores, inspiradores, yo qué sé, como conceptos como horizonte de sucesos, ¿no? Que a mí me parece como auténtica poesía, ¿no? Y cuando te explica además lo que es como que ya es que no puedes evitar volar, o sea, y empezar a imaginar y a... Sí, te desata la creatividad. Son unos otros perfiles también con intenciones artísticas o intenciones de investigación y científicas como los perfiles que encontramos aquí que tenemos físicos e investigadores en este encuentro increíbles y también artistas, músicos... Todo este conjunto creo que es súper enriquecedor e inspirador, ¿no? Y he descubierto que tanto... que la ciencia es súper creativa, ¿no? Que a veces pensábamos que puede ser más rígida. ¡Qué va, qué va! Eso me ha gustado mucho entenderlo de cerca. Me estoy dejando también no solamente influir al arte o intentar hacerlo, sino dejarme también influir por eso en el proceso de comunicación científica. Y, bueno, me ha hecho cambiar también formas de presentar todo este trabajo, formas de aproximarme al trabajo, quizá, ¿no? En este aspecto liminal entre arte y ciencia que parece como muy bien determinado porque lo describimos con dos palabras, pero son dos palabras que abarcan muchísimos, son dos campos inmensos y la frontera es grande y difusa, ¿no? Entonces, hay mucho donde hacer, ¿no? Personalmente, yo he sacado mucho, bueno, con ganas quizá de hacer, pensar un poco en qué es lo que viene después, ¿no? Cuando salió esta convocatoria, pues de repente entraba mucho en ese ámbito de inquietudes y veía que había mucha gente de campos muy diversos que compartíamos un poco ese mismo entusiasmo, ¿no? En comunicar y aspectos científicos de manera artística y, bueno, pues me decidí a aplicar y afortunadamente pues me dieron la oportunidad de venir. Es una grande cuestión en arte, ¿cómo podemos practicar? ¿Cómo podemos hacer arte que sirve a la gente alrededor pero también que nos sirve a nosotros para que podamos crear? No hay muchas resistencias como la de Asala, donde estamos libres, que no tenemos una pregunta en particular, es que tenemos nuestras preguntas y aquí experimentamos. Así que esto es muy importante, tiempo, de verdad. He venido con, no sé, con la mente muy abierta y, bueno, durante mucho tiempo digamos que he estado exclusivamente focalizada en mi vertiente científica, que es mi trabajo y cuando ha surgido esta posibilidad a través de Rebeca pues a mí me ha parecido interesantísimo. ver otras visiones del arte porque aquí hay mucha gente que hace música muy experimental y aprender de estas visiones que también me interesa porque, bueno, también me gustaría intentar crecer en esas direcciones. los objetivos principales que me marcaría a partir de esto serían principalmente seguir aprendiendo porque aquí vengo con poca experiencia entonces tenía muchísimas ganas de conocer más ámbitos y la verdad es que hasta ahora la gente ha dado un montón de bibliografía en todos los estilos tanto vídeo como artículos ensayos y un montón de referencias que me parecen súper interesantes entonces yo lo que quiero ahora es seguir aprendiendo a partir de ahí. Creo que hay desde el punto de vista de una ecología de las prácticas algo muy necesario de establecer conexiones y relaciones de intercambio y humanas entre personas que se ocupan de campos de conocimiento tan distintos y que se complementan también entre ellos que muchas veces así en el imaginario social son cosas casi incompatibles en alguna conversación y sin embargo desde el punto de vista metodológico desde el punto de vista creativo son cosas que se complementan muy bien y es que siempre es mejor o sea siempre es mejor trabajar con alguien que te puede poner el trozo de tierra que tú no tienes y la verdad lo estoy disfrutando mucho. El ver diferentes visiones de esto en lo que todos estamos interesados que es esta investigación entre la fusión el arte y la ciencia que está aún en ciernes y que yo creo que si algo lo caracteriza es que no existen esas reglas escritas entonces el tratar de ver esas diferentes visiones de todo el mundo ir incorporándolas ir poco a poco entre todos tratando de entender este proceso que unos lo estamos haciendo desde la ciencia hacia el arte y ver como los artistas lo hacen hacia la ciencia yo creo que es muy interesante y que ya te digo va formando como una amalgama que va tomando como cada vez más forma y sentido en cada uno de nosotros yo creo que eso es es vamos es un regalo es un auténtico regalo uno de mis intereses con este taller es pensar a medio y largo plazo un lugar institucional de colaboración para producir este tipo de propuestas transdisciplinares entre artes y ciencias sobre todo entre música y sonido y tecnología ojalá mantengamos el diálogo porque ya ha habido como un interés en pasarnos info de nuestros trabajos en seguir en contacto y yo creo que a partir de ahí sin forzar sucederá seguro conoces a gente maja interesante que te hace pensar y ya bueno pues está generando esa red y bueno ya solo eso por sí mismo es interesante eso que te llevas sobre todo sobre todo lo que estamos después conociéndonos gente muy diversa todas muy majos y luego nos vamos a echar mucho de menos cuando salgamos de aquí en modo campamento escolar el tema uno de los temas protagonistas ya desde el enunciado del taller era la materia oscura rodeada lo hemos confirmado una vez más de misterio de incertidumbre bueno todo eso se ha compartido se ha celebrado esa actitud también de curiosidad que solo nos puede impulsar ese misterio que en el fondo es la vida y nos queda seguir sorprendiéndonos ha sido una sinergia ha sido cualitativa de decir bueno hemos descubierto a lo mejor hemos llegado a sitios en los cuales no podíamos llegar de manera individual a mí lo que me interesa es como estas diferentes formas de saber y estos contextos se pueden son porosos al final hay una porosidad y se pueden ir contaminando de algún modo y eso me interesa muchísimo porque yo creo que hemos sido en algunos momentos demasiado rígidos con las formas de hacer las formas de pensar porque hay una curiosidad humana que nos acompaña durante toda la vida en el fondo eso es un entrenamiento de la intuición ir hacia algo que no conoces tienes que ir acompañada si nos quedamos en lo que ya sabemos pues perdimos muchísimo y la imaginación tiene una capacidad enorme amén que me interesa Gracias por ver el video